en este video vamos a ver 6 juegos android que puedes controlar usando un gamepad de forma nativa es decir el propio juego detecta el mando y puedes comenzar a jugar el primer juego seria shadow gun legends donde primero tenemos que completar algunos pasos y aqui en la zona de inicio pedir misiones a este personaje del juego y luego ya entramos en la zona de combate la verdad que va increiblemente bien en este xiaomi mi 11 con snapdragon 888 todos los juegos de este video los estoy jugando con la rom evolucion x instalada que es una rom optimizada para jugar y hace unos dias subi el video sobre como instalarla aunque si tu dispositivo no tiene una rom evolucion x compatible tambien teneis otras rom en este canal que estan optimizadas para jugar pasamos al siguiente juego que es grid autosport un juego de carreras de coches muy realista yo recomiendo probar la version gratuita para ver si nuestro telefono es compatible y jugar varias carreras aunque si quieres desbloquear todos los circuitos tienes que pagar por la version premium tiene funciones curiosas como dar marcha atrás en el tiempo para luego poder corregir la trayectoria pasamos a modern combat 5 un juego con varias modalidades puedes jugar online eso si recomiendo antes de jugar online entrenar completando algunas misiones como estas que estais viendo porque puede que el nivel de los jugadores que encuentres en el modo multijugador sea muy superior y las partidas te duren 4 o 5 segundos porque te matan enseguida la verdad que para ser gratis esta muy bien jet air strike o aviones de combate es un juego de simulacion de aviones de guerra con mas de 5 millones de descargas en playstore tienes que ir completando misiones cada vez con mas dificultad y el control del avion se realiza usando los sensores de movimiento del telefono es decir que el gamepad aqui no sirve de nada pero para activar los disparos de metralleta o cohetes si puedes usar los distintos botones del gamepad fisico brother in arms es un juego con una puesta en escena que recuerda bastante al famoso medal of honor ambientado en la segunda guerra mundial aunque luego en el transcurso del juego vemos que es bastante distinto aqui no tenemos la libertad de movimientos de otros juegos de este tipo sino que tenemos que disparar escondidos tras una trinchera o sacos de arena a distintos blancos que van apareciendo car x street es el siguiente juego de coches que vamos a ver con graficos en calidad media puedes llegar a 60 fps en este mi 11 con la rom modificada es un juego muy exigente a nivel de hardware en graficos con calidad alta y de todos los juegos de este video es el que mas calienta el procesador despues de un rato jugando con el calor que genera puede situarse por debajo de 50 fps la tasa de refresco estos serian los 6 juegos pero si hay un juego aparte de estos 6 que quieres jugarlo pero no te permite de forma nativa el control por gamepad tengo otros videos donde muestro como jugar a casi cualquier juego usando un gamepad eso si requiere antes realizar una configuracion para poder adaptar el control fisico tu gamepad a las acciones del juego para descargar los juegos compatibles con gamepad de este video y muchos mas juegos dejare en la descripcion esta aplicacion llamada gamepaps games links tiene bastante publicidad y mi recomendacion para no tener que ver muchos anuncios es entrar directamente en esta categoria que pone juegos de la a a la z y buscar por el nombre de los juegos de este video y accedes como veis a una lista gigante de juegos que en su gran mayoria son compatibles con gamepad me despido hasta el proximo video